Son pasos importantes que se van dando en este vínculo muy rico de trabajo con el Ministerio de Educación de la Nación, con nuestros ministerios, con las autoridades locales y fundamentalmente se dan con la comunidad educativa porque son hechos, son realidades, edificios que se terminan, ampliaciones, construcciones en distintos lugares de la provincia, adaptaciones de muchas de estas escuelas, puestas en condiciones para enfrentar de la mejor manera la pandemia y la salida de la pandemia, son señales que hemos podido realizar con aportes nacionales, con aportes provinciales que se han distribuido en la totalidad de la provincia y lo seguiremos haciendo. En este inicio del ciclo lectivo con presencialidad plena, cuidada, que el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, estemos firmando un acta acuerdo para una nueva orientación en la educación secundaria altamente necesaria como es el bachiller profesional. Este bachiller que nace del corazón de un entorno formativo justamente en formación profesional y que le va a permitir a muchísimos adolescentes concluir su nivel secundario con un itinerario de formación profesional de nivel 2 y 3 garantizados. En el acta que estamos firmando hay una selección de 10 de esas ofertas educativas que van a tener además desde el Gobierno Nacional el financiamiento de sus nuevos edificios que están diseñados precisamente con el criterio pedagógico de habilitar prácticas profesionalizantes y un diseño curricular innovador para la escuela secundaria. Estamos muy expectantes del efecto que pueda producir esta nueva orientación para el nivel en la finalización de los estudios secundarios de todos los santafesinos y santafesinas y fundamentalmente porque le decía a nuestro Ministro Nacional que probablemente estos nuevos formatos den también pistas para poder pensar las nuevas escuelas secundarias después de la pandemia.